Cumplen años el próximo 14 de junio y le decimos felicidades a las señoras Norma Gorrochategui y a María José Krujoski. Y hacemos lo propio con Andrés Verón. Tiempo de ver colecciones de moda. Las compartimos, las disfrutamos. Con cuatro propuestas muy femeninas, Rafinata se luce en su mes aniversario, mostrando estilos y tendencias de la colección Otoño-Invierno 2016. Las imágenes muestran a la responsable del espacio de moda, luciendo en la prenda imprescindible de la temporada, el poncho. El que les mostramos es de la anilla en perfecto compose de gris y negro con figuras geométricas. Lleva debajo un pantalón de jean chupín de tiro alto y remera en sintonía con estampas otoñales. En la segunda pasada, Luna Bernardes desfila un interesante espolverino que amalgama la anilla y lurex con vivos negros. El conjunto que lleva debajo se armó con la blusa de crepe de seda negra de escote B con top incorporado y el pantalón de jean localizado. De la colección de Maki, es este vestido que luce Mabel Bernardes que le describimos en detalle. Pollera pencil de raso negro y top de crepe de manga americana en tonalidad champagne con detalles de paillettes y profundidad en el escote de la espalda. Lleva como prenda de abrigo una estola de piel sintética en matices de grises. En la vista final, nuestra modelo luce un mono de fiesta Black Off que combina texturas, pantalón de seda fría y top de encaje con atrevidos escotes en frente y espalda. El accesorio es de piedras facetadas y strass y la pasada se completa con la torerita de ecopiel. Les recuerdo que durante todas las tardes de sábado del mes de junio, con motivo del cuarto aniversario, Rafinata ofrece a clientes y amigas percheros de oportunidades con 50% de bonificación de contado efectivo, 30% con débito y 20% de descuento con tarjetas de créditos, además de las 12 cuotas con Ahora 12. ¡Gracias!